In the Heights se ha metido una o... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva edición del Extra Reel. Y efectivamente, una de las noticias de la semana de la que se lleva hablando unos cuantos días es que In the Heights se ha dado una tremenda o... En taquilla. Una película que le costó a Warner más de 50 millones de dólares, una inversión que tenían casi seguro que iban a recuperar. Porque este musical está compuesto por Lil Manuel Miranda y la adaptación al cine era casi un éxito seguro. Con este icono de la comunidad latinoamericana era casi imposible equivocarse. Pues resulta que el estreno doméstico no ha sido nada bueno y en su primer fin de semana consiguió solamente 11 millones de dólares. Puede que recupere un poco en el mercado internacional. Yo seguramente iré a verla esta semana porque sí que creo que podría ser una de las películas del año, aunque no lo parezca. El género del musical es muy complicado y hay mucha gente que no lo soporta, por lo tanto ni siquiera le dan una oportunidad para saber si es una buena película o no. Ya veremos, como digo, todavía no la he visto y en cuanto la vea, obviamente, os contaré. Pero es una pena y bastante sorprendente el hecho de que ellos mismos no hayan sido capaces de vender bien la película, porque la comunidad latinoamericana en Estados Unidos es enorme y al parecer ni siquiera ellos mismos están contentos con la representación que se ha hecho en la película. Han llegado a atacar a Lil Manuel Miranda porque su elenco no era lo bastante diverso. A ver si un día nos acordamos de que nada es perfecto, que no se puede hacer algo que le guste a todo el mundo y que, oye, que si no te gusta, pues nada a otra cosa mariposa. Hace muy pocos días nos hemos enterado de que Transformers va a tener una nueva entrega. Ya teníamos rumores por ahí en los que se decía que estaban preparando algo nuevo, pero por fin Paramount ha confirmado que la nueva entrega de Transformers será Rise of the Beast y está dirigida por Stephen Cable Jr. Esta saga de Transformers está convirtiéndose en la prima hermana de Fast and Furious porque llega un momento en el que ya no se necesitan más y, sinceramente, la última entrega de la saga principal era bastante mala. Bumblebee quizá arregló un poquito las cosas, una película divertida, entretenida, de aventuras, muy ochentera, nice. Pero esta nueva entrega es todo un peligro. Quizá sin tener la mano opresiva de Michael Bay pueda salir algo diferente, ya veremos, pero está confirmado que veremos esta película en junio del año que viene, 2022. La semana pasada os comenté que el rodaje de la nueva película de Indiana Jones ya estaba en marcha, pues esta semana nos hemos enterado de que nuestro pobrecito Harrison Ford ha sufrido una pequeña lesión durante uno de los ensayos. Nada grave, un pequeño esguince en el hombro y ya está. Pero, de verdad, este tipo de cosas me asustan mucho porque Harrison Ford, a ver, no está tampoco para muchas fiestas, es un señor mayor que no se nos olvide y a mí que se la juegue, que se juegue el pellejo en este tipo de películas después de lo que vimos en la anterior, no sé, como que me entra un poco de ansiedad. Yo sin duda le deseo lo mejor y espero que esta nueva entrega nos deje con la boca abierta. De verdad que lo espero. No sé si esto es empezar con buen pie, pero desde luego parece que se lo están currando porque se están dejando la vida. Hay un hype muy cauteloso detrás de esta película. No nos queremos entusiasmar demasiado porque, en fin, ya sabemos lo que pasa después. Y lo que no han dejado de salir esta semana han sido trailers, uno detrás de otro. Empezando por Annette, otro musical este año. Fíjate tú qué cosas. Para mí simplemente tener a Adam Driver cantando ya es un plus, ya me la has vendido, ya quiero verla. Porque después de lo que vimos en Historia de un matrimonio que solamente es una secuencia, una de las mejores de la película, yo necesito y quiero un musical protagonizado por este hombre porque canta como Los Ángeles. No solo hemos podido ver ese trailer de Annette, sino que también ha salido un segundo trailer de El Escuadrón Suicida, que no pinta mal. Tampoco nos han enseñado nada del otro mundo. No hay cosas muy nuevas, pero oye, sigue pintando bien. También hemos podido ver un segundo trailer de Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos, que sigue pintando bien, pero ya veremos. Y también nos han dejado un nuevo trailer de Candyman, esa grandísima película, esperadísima, ese remake del clásico, y que, pues bueno, llevamos esperando más de dos años. A ver si podemos verla un día de estos. Durante esta última mitad de junio, la verdad es que las cosas han estado muy tranquilas, demasiado tranquilas. Después del estreno de Un Lugar Tranquilo 2, la taquilla se ha quedado un poco desplomada. In The Heights no ha conseguido sus objetivos y vamos a tener que esperar hasta la primera y la segunda semana de julio para encontrarnos algo interesante. Black Widow ha perdido ya mucho de su hype, por no decir todo, y la esperanza de este mes de julio sigue siguiendo Fast and Furious 9, Space Jam y poquito más. Tendremos que esperar. Llega la película de Shyamalan también este próximo mes. En fin, cuidadito con lo que viene, pero sí que es verdad que este final de mes de junio está siendo como un total desierto. En fin, paciencia, son rachas, pasaremos por esto y disfrutaremos de todo el cine que nos queda por ver este año 2021, que es mucho. Así que tomamos un descanso, relajaos y, sobre todo, preparaos para lo que viene. Desde aquí, como siempre, os deseo que paséis una grandísima semana. Os mando todo mi ánimo, todo mi cariño. Cuidaos mucho, por favor, aunque estemos ya casi todos vacunados, por favor, seguid teniendo mucho cuidado. Os recuerdo que, aparte de suscribiros, que es gratis, podéis haceros miembros del canal dándole al botón unirse, que aparece por ahí abajo. Os dejo por aquí algunos vídeos que puede que os interesen y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.